El señor Ruggiero, que la acompañara a Piaz. Entonces, damos una cosa, perdón. ¿Usted quiere hacer la presentación del libro antes de la lectura? No, aquella me ha dicho que... Vale, ¿qué ha dicho? Como lo que vosotros digas. ¿Va a representar el libro? Vamos a hacer el recital político, el recital libro y al final la presentación del libro. Lo que digas, ¿eh? Vale, gracias. A todos por estar aquí. Gracias, Antonina. ¿Cree que ya no llegabas? Gracias, de verdad. Ha sido fantástico. Gracias a todos. Gracias a todos. El recital poético con el cual empezaremos el programa. Quiero dedicárselo exclusivamente a mi madre y dulce madre, de la que heredé este don de la poesía. Gracias a todos. Aplausos. 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 Y también decirnos que tenemos en Gabán un albergue. Son dos hectáreas y media de terreno. Y cada domingo hacemos la paella vegetariana allá. No tiene dificultad. Si es el domingo se sale desde el corte inglés de la diagonal el autobús y nos deja muy cerquita. Quien quiera ir, que no lo diga, que ya le ayudaremos a marcar el itinerario, ¿vale? Vale, gracias a todos. Gracias. Entre las altas montañas del Mulajacen y el Beleta, frente a la nieve y cerca del cielo, y en la nieve, tres veces se encuentran, el pueblo es más alto de la península ibérica, rudos son sus caminos para llegar a sus laderas, y cuando al fin en sus ríos y lagos te encuentras, el alma se vea, y pequeña, muy pequeña es la vida ante tanta belleza. Paso después a la gloriosa e inmensa naturaleza, que el alma eleva, que mis ojos contempla, morirme pues al fin quisiera, en estas tierras que nacer me niegan. ¿Lo escuchan bien? ¿O es tal vez mejor que el micro? ¿Se escuchan mejor sin micro? ¿Seguro? ¿Sí, sí, sí? ¿Sí, sí? ¿Sí, sí, sí? Sí, sí. Seré, seré, seré. ¡Ay, mar de mi muerte, serena! ¡Ay, mar de mi muerte, morena! Estaba con mis pies en tu arena, se calma mi pena vera. Pena que llevo dentro desde que nací mientras no hay viviendo. Pena que no la calma, ni el aire, ni el sol, ni el viento. ¡Ay, mar de mi muerte, morena! ¡Ay, mar de mi muerte, serena! ¡Ay, mar de mi muerte, serena! ¡Vuelvo a llorar al viento, los gemidos de un sentimiento perdidos en una noche fría! ¡Vuelvo, sí! ¡Vuelvo a escribir poesía! ¡Vuelvo a llorar al viento! ¡Vuelvo a llorar! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo a llorar al viento! Con su capa de cola despacio llena Luna Lunita Son tus ojos radiantes pupilas que alumbran la tierra Esta que sigue a continuación la escribí en mi proyecto de grabación de las grandes áreas de ópera en mi paso por bien escribí esta que se llama El arte que a continuación se las voy a comentar a recitar Yo que apunto en el silencio ¿Dónde en mi luz y guía es la austeridad? ¿Qué tal me asapunta un cielo? ¿Qué tal me asapunta un cielo? Hago lo sencillo El baimén de una hoja en el viento y me fundo con el arte y me fundo con el arte y con el arte vivo y muero Y si me guía el pensamiento ¡Ay! Yo me muero por el arte que la muerte es ahora mía ¡Amigo mía y compañero! Y ahora queda el último poema que es dió el amor se llama el amor Lo escribí para unos sabrinas mías la noche anterior de su incineración Gracias Es uno de mis mejores formas Para ustedes El amor mueve los árboles El amor mueve las estrellas El amor mueve las almas y el pensamiento El amor no se turba no se aflige Es la fuerza inmóvil Es la fuerza inmóvil que envige el universo El amor El amor es tu recuerdo en mi pensamiento La unión de nuestras almas en un sueño eterno El amor No tiene forma Nunca cambia Es eterno ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora a continuación Esto sí quiero ofrecerles Quiero recitarles una reflexión mía sobre la naturaleza Este sería el último y a continuación empezaríamos el recital lírico Si el ser humano es capaz de producir guerras que matan a su especie de matar animales de destruir y contaminar los elementos de equilibrio y vida del cosmos Agua Agua Sol Tierra y aire de paralizar de paralizar y destruir la evolución y vida del enfermo de destruir de destruir y matar la vida de un feto humano de destruir de destruir y todo en ella y todo en ella es vida orden y amor Gracias Gracias Nunca me he dicho este pensamiento mío en ninguno de mis conciertos de la Sagrada Familia pero he pensado que aquí lo podía estrenar Gracias Gracias a todos Y a continuación vamos a hacer obras míricas de Puccini Bon Salvache Enrique Granados y Agustín Lara 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 ¡Gracias! 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 Continué con Bonchalbache, canción de puna para dormir a un negrito. ¡Gracias! 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 En la vida de la Alca te puede comer, ya no eres esplaz, y si duermes mucho, El Señor de la Iglesia A la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Tu diré de mi grito Tu piensa de coco Grande caçú Gracias. Gracias. Gracias.